Hola Tim, amigos estamos en un nuevo video y si nos ven correr vayan rápidamente a ver el último video del review del nuevo jersey que hicimos la compra aquí en la Nike Store previo al partido América Pachuca, ahorita ya estamos corriendo para llegar a nuestros lugares pero venimos con toda la actitud de ver ganar a el más grande Ya lo dijo Alan, estamos para ver América vs Pachuca y la verdad es que como cada partido venimos esperanzados para poder ver ganar a las aguas Así es Tim, vamos a ver cómo se desarrolla este encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! cuatro de la tarde al estadio, tenía muchos años que no veníamos así desde que yo creo que teníamos nuestros asientos del otro lado de la cancha y en domingo también recuerden que los diez mandamientos de la águila era ir los domingos al estadio Azteca pero vamos a esperar que este cambio sea favorable para el América. ¡Céntrenla bien, caray! ¡Déjala pasar, portero! ¡Venga equipo, venga! ¡Venga equipo, venga 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 Déjenos en los comentarios Tim que opinan, sigue Solari en el American o habrá cambios importantes. ¡No! 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 ¡Aguilas ya pelan por viva! ¡Agarren al Renato Fake! ¡Eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Arbitro! ¡Agarren al Renato claro! ¡Agarren al Renato! ¡Bájalo! 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 ¡No lo vas viendo! ¡No lo vas viendo! ¡No lo vas viendo! todavía te enojas no inventes perdonó Pachuca nuevamente un error al medio campo América sigue sin tener pies ¡Venga! ¡Dale! ¡Venga! ¡Qué pinche alitas! ¡Garajo! La grandeza se alcanza en equipo encuentran ya los nuevos jerseys del Club América en la Nike Sport ¡Más clavos al ataúd de Solari, caray! Ahora Avilés nos sorprende con un golazo ¡Ya rompense la madre, cabrones! Pues bueno, Timpes, a los minutos de revisión en el VAR se da por bueno el gol de Avilés volvemos a lo mismo no podemos estar esperanzados a que el VAR nos dé para favor o en contra un gol el América sigue sin jugar a nada y nos están haciendo goles de una manera súper fácil la verdad es que no hay ninguna exigencia en la defensa y como es ahorita el segundo gol de Pachuca cae de una desatención hay 200 veces y multiplícalos apostando en mi buen partido favorito Registran el Bacalab y velo a Amazonís ¡Ahí está el tercero, ahí está el tercero! Bueno Tim, la verdad es que ni con los intentos de la directiva de poner incluso las zonas de acá arriba con la entrada a 25 pesos presentando certificado de vacunación, si se escucha por ahí el Vamos América, pero la verdad es que ya son tanto los corajes, es frustrante ver tanta incompetencia en la cancha, error tras error, y que no haya nada hacia adelante y la verdad es que la fórmula de Solari sigue sin funcionar. Ojalá que así como prometieran que brilla el jersey, brillaran los jugadores para medio tiempo en el Azteca, Pachuca 2, América 0. Ten medio tiempo en la cancha del Estadio Azteca y hasta el momento estamos sufriendo bastante, porque el América está cayendo dos goles a cero. Sí, la verdad es que es desesperante ver cuantos balones le quitan a el América, que no ha llegado a sus frentes, que de pronto nos quitan el balón, están a ataque, ya están llegando para la portaria en el PSOA, la verdad es que todo va pasando mal. Pues sí, Tim, la verdad es que hasta el momento es frustrante nuevamente, y como le decíamos, cada gol es un clavo más al ataúd de Solari, que esperamos, por favor, haga cambios ya para la segunda parte, porque su esquema no está funcionando. Ya lo oyeron, Tim, aquí lo que cuenta es el americanismo, y tanto a la salida del equipo como en el reingreso para el segundo tiempo hay abucheo. ¡Venga, Tim, comienza el segundo tiempo, carajo! ¡Venga, América, no falles a tu hinchada, carajo, venga! ¡Venga, Roger, ándale para que ya te vayas a boca! ¡Venga, Ándale para que ya te vayas a tu hinchada! Coca-Cola, orgulloso patrocinador del Club América. ¡Venga, Ándale para que ya te vayas a tu hinchada! ¡Vamos! ¡Vamos a América! ¡Es tan grande! ¡Tenemos que ganar! ¡Vercínate Henry para que vengan más carajos! ¡Venga América! ¡Es tan grande! ¡Tenemos que ganar! ¡Venga América! ¡Recupere la identidad carajos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga cabrones! ¡Eso es lo que queremos ver carajos! ¡Águilas! ¡Águilas! Bueno Tim cayó el gol de Henry Mack, casi arrancando el segundo tiempo y nos sirvió para despertar aparentemente la América también. ¡Y desesperamos que eso se quedan así a ver! ¡Felicero que hay que escapar allá! Pero esperamos que la señorita de los cocinares se robara que nos llegue a San Luis Miguel. ¡Y ya tiene papá! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, América! ¡Venga, carajo! ¡Escucha a tu afición, América! ¡Venga! ¡Estamos enfrente, Henry, caray! ¡En el peor momento, Tim San y el tercer gol de Pachuca, caray! ¡Ocho de agazante, pendejo! ¡Sí, estamos prácticamente en la recta final de su partido! Y la verdad es que, tristemente, Pachuca nos metió el tercero. Se ve difícil que en 15 minutos Alamérica pueda rebotar. Y mucho menos, claro, dijimos perdiendo el balón. ¡Carajo, Pidalgo! La verdad es que después del gol, América se dio como con una reacción diferente. Pero poco a poco fue bajando la intensidad. Llegó otra vez un error en la defensa, hace que caiga el tercero de Pachuca. Vaya, ya está que sintió el agua en el cuello Solari. Saca a Roger Martínez, entra a Viñas y también entra a Sendejas. A ver, vengan los Rebulsinos en el equipo, caray. Porque tenemos que echar todos hacia adelante, ay, con estos, caray. Uno tratando de hablar bien de ellos y siempre regándolos, caray. Y ya está, ya está. Y ya está. Y ya está. Es para el otro lado Lainez Ya lárgate de la América carajo Haz las sendejas Mete un centro bien Lainez carajo Se dedican 5 minutos Tim Venga 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 América Pues no lo sabemos Tim No sabemos si esta será la última vez que vemos a Solari Pero el equipo esta desencajado La afición ya no empata con el Vamos a ver porque la siguiente semana se viene el clásico ante Pumas Y si en una de esas Pumas nos da un baile No se que pueda pasar No sabemos que pueda arder en Coapa La asistencia de esta tarde en la cancha de esta destaca Fue 27.258 aficionados Muchas gracias por venir Un buen atajado del mercado de Pachuca Pero la verdad es que estaba claro El descuento de la América Pero no Las cosas no salen Tim No están saliendo Ahí está el abucheo Tim Pachuca nos gana en casa Tim pues ha finalizado el encuentro Ustedes ya lo vieron Nuevamente se cayó en casa Pensábamos que con el gol de la América Se podía reaccionar de otra forma Nada Pero Pachuca nos terminó de aniquilar En el estadio Azteca Y pues nuevamente O sea Salir con una derrota en el Azteca Y ya no solo en el Azteca No damos una Pero nuevamente venir a casa Y salir con una derrota La verdad es que es bastante decepcionante Ya lo dijimos Creemos que Creemos que hay jugadores Que definitivamente Ya no deberían estar en el equipo Pero hay otros Que creo que no son No son malos Son buenos Que les hace falta Explotar ese potencial Y que creemos que la forma Como están jugando No les ayuda eso Y que también creemos que En la cancha hay puntos O al menos eso pienso yo Hay puntos muy definidos Donde quieren cargar todo el juego Y la verdad es que Así no funciona el fútbol Ser un equipo Y como tal Deberían funcionar En sinergia Y no lo están haciendo Así es Tim La verdad es que es Nuevamente frustrante El salir con esta derrota Sabíamos que Pachuca Pues viene peleando Los puestos altos Digo No es lo mismo Perder como se ha venido Perdiendo por ejemplo Con Mazatlán Y demás Con todo respeto Para cada equipo Pero la verdad es que La América No da una con ninguno Y lo vimos incluso En algún momento Le dijimos con partidos amistosos Ahorita aunque le pongan Al Zacatepec Que la América no va a ganar La América no tiene Idea de juego No tiene Nuevas estrategias Todos los partidos Es como una copia de lo mismo Medio le salieron Le salieron las cosas A Solari Allá en Torreón Pero también Santos Podría ser decisivo Claro que nosotros Tenemos el corazón Cuenten que la me gane Pero para como se están Dando las cosas Hoy se ve muy complicado Así es Tim Pues bueno no queda más Nos vamos Ya saben nosotros Siempre vamos a estar aquí Alentando en todos los partidos Que se pueda la América Y pues ojalá Nos veamos Y seguimos recuperando Esta energía del M&A Son Águilas Con Victoria Así que síganos En todas las redes sociales Y no olviden suscribirse A nuestro canal Para seguir haciendo más grande El Team M&A Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete!